hola bienvenidos audio wifi hi-fi hoy os quiero hablar del nuevo streamer de cambridge de la nueva serie ex que consta actualmente de un amplificador estéreo integrado y el reproductor de audio en red xn 100 que es del que vamos a hablar este nuevo streamer es una evolución del aclamado cxn 100 cambridge afirma que sus ingenieros han llevado el rendimiento a otro nivel de excelencia utilizando el mismo duct de sabre la marca con sede en londres afirma que ha logrado ayudarlo a alcanzar el máximo potencial gracias al uso de componentes seleccionados a mano cambios realizados en la etapa analógica posterior al dac y un ajuste meticuloso de la ruta de la señal todo esto debería dar como resultado una mayor claridad y separación según afirman en cambridge audio visualmente es muy bonito y tiene un diseño bastante similar a la gama existente cx con un chasis de metal y un acabado gris lunar que le da mucha elegancia es ligeramente más grande que los otros modelos de la marca en el frontal hay que destacar la pantalla color que ahora es un 25% más grande y de mayor resolución que el modelo anterior la nueva serie x se compone por un lado de un amplificador estéreo integrado y por otro del streamer del que estamos hablando los puedes combinar conjuntamente o por separado al tener un diseño con un acabado tan bueno lo puedes colocar donde quieras y quedará de maravilla con la decoración del resto de la estancia en cuanto a conectividad física hay que decir que es muy versátil ya que tienes entradas y salidas ópticas y coaxiales además de la salida analógica rca después tenemos las conexiones usb del tipo aire o la salida balanceada aunque una de las novedades aquí es la inclusión de una entrada hdmi ea rc es el primer transmisor de cambridge que incluye una conexión hdmi para que puedas conectarlo directamente a un televisor esto ha sido posible en gran medida a la demanda popular en mi opinión creo que a partir de ahora la tendencia es que cualquier streamer tenga un hdmi para poder escuchar el audio procedente de un televisor y en lo que se refiere a la transmisión inalámbrica este dispositivo lo tiene todo para transmitir música desde cualquier dispositivo porque por un lado están los protocolos de transmisión como son el airplay 2 chromecast a ida con el spotify connect o run ready y por otro lado tenemos la aplicación de cambridge que te da acceso al resto de plataformas además esta aplicación que después veremos podrás tener el control total del streamer donde tendrás acceso a las diferentes configuraciones disponibles como no podía ser de otra manera tiene compatibilidad con el audio high res y reproduce prácticamente todo con una calidad de hasta 32 bits a 768 kilohercios y dsd de 512 además de internet también dispone de bluetooth y cuenta con el aptx hd que es un códec de calidad aunque aquí echamos de menos el ledak de sony para la máxima calidad posible para que todas las características de este nuevo streamer funcionan de maravilla se necesita una aplicación que lo gestione todo en este caso cambridge audio tiene una plataforma llamada stream magic que le proporciona al usuario todas las herramientas de este xn 100 de manera sencilla e intuitiva para que veáis un poco cómo es visualmente esta aplicación aquí la tenéis la primera vez que la abrís os hace un resumen de las características que os vais a encontrar una vez que ya tengáis el dispositivo conectado una vez dentro tendréis cuatro secciones en la primera página os aparecerá el dispositivo de cambridge donde tendréis acceso a las diferentes configuraciones después tendremos la biblioteca con las plataformas musicales disponibles o servidores de música que haya en red también hay una sección de radios donde encontrarás muchísimas emisoras locales e internacionales y por último la pestaña de ajustes de la aplicación en definitiva con stream magic vas a tener el control absoluto de tu dispositivo de cambridge con el que vas a poder disfrutar del audio en alta resolución de manera muy sencilla y ya para acabar comentar que el precio de este nuevo streamer roza los 1800 euros o dólares al cambio es cierto que es un poco caro teniendo en cuenta las opciones tan competitivas que hay en el mercado aunque hay que recordar que este xn 100 de cambridge es de lo mejor que vas a poder encontrar bueno chicos esto es lo que os quería comentar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego el próximo capítulo hasta luego